Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue duna Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando No me estoy buscando por la calle gritando Esto me está matando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser Esto me gusta Esto me gusta I like doing the whole inside of the room And the outline of the room We're doing dots? Yeah I thought we were doing marks I love the paint in the room I love the paint in the room When should we switch to the The color? This one's the other Oh Oh wow I like doingよし Beautiful wow Look at that νεacto Wow Oh my God, it's going really good. My hat's going to start cramping soon. No, te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando una noche tienes frío. Yo sé que te pareces mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que los pierdes, pero para la pena luchar con lo que me quiere. Y hacer el intento, no quiero vivir a ser. Mi cara. Somebody make us better. Bye guys. Bye. Thanks so much.